Hoy una serie de corporesano que vivía en un pueblo y que se ha trasladado a la ciudad nos decía si es posible que la propia contaminación de la ciudad le haya afectado al aspecto de su piel que se la encuentra más dañada. Pues efectivamente, la combustión de los gases de los coches y los agentes contaminantes de la polución hacen que podamos tener una piel más desgastada, más seca y con peor aspecto. ¿Por qué se produce esto? Pues porque se produce un estrés oxidativo en la piel que eso hace que haya una disminución del colágeno, de la producción de elastina, de ácido hialurónico que son los responsables de tener una piel más firme, más densa y más acuosa. ¿Qué debemos hacer para cuidar esa piel, sobre todo en las grandes ciudades? Lo primero es tener una buena higiene diaria de la piel para evitar el efecto negativo de las micropartículas que quedan incrustadas en nuestra piel durante el día. Segundo, hidratar bien la piel y utilizar cosméticos que tengan sustancias antioxidantes como la vitamina C. Tercero, cuidar la alimentación, intentando también ingerir algún producto que tenga poder antioxidante como el tomate, la alcachofa, el té verde o el brócoli. Y cuarto, acudir a un especialista para poder realizar algunos tratamientos coadyuvantes que ayuden a mejorar la piel como pueden ser los peelings químicos.